Hola a los deportes en el oriente colombiano, bienvenidos. En Atlético de Bucaramanga ya se empiezan a tomar decisiones pensando en el 2021. Varios jugadores le confirmaron al canal TROC que se irán una vez se culmine esta temporada. Aún falta por jugar la liguilla de eliminados, sin embargo los jugadores ya están pensando en su futuro del año 2021. Hasta el momento no me han dicho nada, no me han propuesto nada, entonces mi idea es buscar un nuevo aire. Es decir que el arquero Leopardo podría irse de la institución. Lo más posible, si no aquí no me hacen para renovar o algo, buscaré obviamente mi salida. Y no será el único, Diego Erazo también dejará al Bucaramanga. No, ya creo que después del 30 me toca regresar a Medellín. Otros en cambio, aunque no han negociado, esperan continuar. Pues la idea mía me gustaría seguir, pero pues es esperar cómo se termina la liguilla y esperar indicaciones de la partida directiva. Junto a ellos, todos los jugadores del Bucaramanga están a la expectativa de definir su futuro en el 2021. Mientras tanto, entrenan a la espera de conocer el calendario de la liguilla, donde buscarán recuperarse del muy mal año y buscar un cupo a la Copa Sudamericana.